No, es Fabiola Ah, la que se está quemando Sí, se está quemando Fabiola Sale humo de Fabiola Se está chamuscando el cerebelo ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos porque estamos en nuestro desayuno Y tan solo ¡Minutos! Ahí Edison viene bailando ¿A qué ritmo? Esto es Cali Flow Latino Se llama este grupo Es salsa colombiana, salsa urbana Muy bien Es una manera diferente De bailar la salsa Viernes ¿Qué vamos a preparar a la orilla? Bueno, vamos ¿Quién aprende a hacer estos cinco minutos? A ver ¿Qué se trata? Estos son los mas cakes Que llegan a ser al microondas Entonces vos lo preparas en la misma taza Lo llevas al microondas Dos minutitos Y quedó así Fantástico Delicioso Eso lo puedes acompañar con miel por encima Con azúcar Como lo estoy teniendo ahora O con chispas de chocolate Con lo que tú quieras Con una bolita de helado Lo puedes usar también para un postre O simplemente no ponerle nada por encima Y comértelo así Ok Qué lindo Comenzamos Señor director Tres Dos Uno Tiempo Tiempo ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero Tengo acá una unidad de huevo Vamos a necesitar una unidad de huevo Por cada taza que vayamos a usar Voy a retirar esto Listo Voy a poner aceite de oliva criss Que voy a usar una cucharada Ahí Voy a poner polvo de hornear criss Tengo una cucharilla aproximadamente Ese polvo de hornear es lo que dicen Las abuelas la levadura Sí Es levadura Igual la llaman levadura Entonces Agarro una cucharita Le pongo una cucharita Todo esto lo vamos a mover Como voy a hacer Tengo avena Hoy lo vamos a hacer de avena Pueden Extrubir la avena Y hacer nosotros de vainilla De chocolate De lo que quieran Pongo una cucharada Una cucharada de Esencia de vainilla Todo esto yo lo voy a Mezclar Lo vamos a mover Con ayuda de un tenedorcito Que ustedes tengan en casa Ahí Voy a poner Harina Unas tres cucharadas colmadas Le voy a poner Tres cucharadas de leche Que ya las tengo acá medidas Y le voy a poner De una a dos cucharadas Dependiendo de Hay personas que no les gusta muy dulce Entonces De azúcar morena El azúcar morena Llega a ser Menos dulzón O sea tiene un sabor Menos dulce Que el azúcar Morena Repitamos todos los ingredientes Por favor Bueno Tengo Tres cucharadas De Se me complica Decir Y hacer al mismo tiempo Huevo Una unidad de huevo Harina Aceite de oliva Esencia de vainilla Una cucharada Una cucharilla De polvo de horno Que va de falta Leche Tres cucharadas Azúcar Dos cucharadas Azúcar morena Azúcar morena Y nada más Y nada más Una taza Listo Esto lo baten así Energéticamente Súper rápido Lo metemos dos minutos Al micrófono Y vamos a ver Cómo va a quedar Aprende 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 Tenemos dos minutos Puedes cambiar de música Y en el medio minuto Para decorar Para disfrutar ¿Para qué Edison baile? Por favor A la pista Por favor A la pista A la pista A la salsa La salsa se baila en pareja Uno por uno que baile Señor director Nadie Porque yo solamente Tengo Uno por uno Edison La cocina se respeta Señores Vamos bailando Todos al paso de Edison Pero Si A mí me van alistando Por favor A mí me van alistando Por favor A mí no me alicen Nada A mí no me alicen A favor Tú me conoces Chelo 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 Póngale Si me das Te doy Me amo O ponle Eso que dice Puedes pasarte algo Marcelito Ella no está en amor De mí Adelanta Con una flequita Que diga que eso es mío Son canciones que clavan en el alma Qué buen tema Esto es una bachata Canciones de viernes a sábado Este es Elvis Cresto, ¿no? Qué buen tema Y te hago mía Por favor, la cumbia de esta mañana Junto a Jenny and the Mexicans Cada uno a su estilo, ¿no? Esta es la canción Esta es con Juliana Sariñana ¿Verdad? Sariñana ¿Sí? Sariñana No, es que es su hermana Sariñani Está Ñañila Alrededor de la cocina Mientras Laurita va listando todo Ella ya está buscando Richard Un clasico para Richard Go Ninjas, Go Ninjas, Go Ninjas, Go Go Ninjas, Go Ninjas, Go Go Ninjas, Go Ninjas, Go Ninjas, Go No, es que no se escuche aquí nada ¿Qué es esto? No conozco, Pablo Para esas canciones de boliche Es un despertar Los pajaritos cantan La rana se levanta La rana se levanta Ya, ya no salió Mira Miren, ya está Ahí Cualquier cosa Ya está Ahí está Miren, ya está Una vez que ya está ahí Vamos a agarrar una frutillita Eso es Una frutillita Ya Queda muy bien, ¿no? Le ponemos dos ojitos de infalpable por encima O le pueden poner miel Lo que ustedes gustan Y así va a quedar, mira Tiempo, señoras y señores Después de que Laurita lo ha sacado inmediatamente del microondas Podemos decir que está listo nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Pero no podemos probar hasta que Richard no baile Y cuando hay bailar Richard, o bailas o no probas O bailas o qué va a pasar aquí Claro Hasta que no nos puede dar una música para bailar A ver ¿Esa? Dale Sí ¡Esa! ¡Dávele! Pero los clásicos de Richard, por favor No, no ¿Qué le pasa? A ver ¿Eh? ¿Eh? 3, 2, 2,1 ¡Lájetas! ¡Richard! ¡Richard! ¡Todos lo hacemos en esa uncanalámica! ¡Eso, bueno, muchachos, que siguen la corriente! ¡Y ahora para Laurita! ¡Que falta Laurita, por favor! ¡Laura, Laurita! ¡Laura! ¡No, no, no! ¡Laura! ¡Laura, no! ¡Laura! ¡Wiki, wiki, wiki, wiki! A ver, pero yo no se cubiera. ¡Laura, Laura! ¡Laura! Pero yo no se cubiera. ¿Sabes a qué voy a conocer? Una mujer que ahora es una niña. ¿Sabes que tiene el odio? ¡No se cubiera! ¡Bien, está bien, está bien, está bien! Ya probemos. A ver, chicos, proben. A ver, pasemos por acá. Esto con una chocolatadita va a quedar muy rico, va a quedar muy bien. Gracias. Pueden hacer hasta panqueques en el microondas. Les voy a enseñar a hacer en otra ocasión unos panquecitos de microondas. ¿Qué tal ahora? Ahí está casi. Bueno, chicos, queremos decir en este... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Alguien está pensando en ti? Se le cayó. No 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 le cayó de la boca. No le cayó. No pasó nada. No llegó a la boca. Buenísimo. ¿Qué mejor si no acompañarlo con un delicioso maldín? Maltín. Evidentemente, chicos. A ver, ¿por qué este desayuno no sería posible si no estuviera con nosotros? Maltín. Evidentemente, porque en el desayuno a media mañana, durante la tarde, luego de hacer ejercicio, nada mejor que un buen maltín para añilarte de energía y continuar con todo en tu día. Una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía en Bolivia. Y te acompañan desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita porque, Maltín, alimenta tu energía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está esto? ¿Está rico, delicioso, sabroso? ¿Les gusta? ¿Les encanta algo práctico, sencillo y fácil? Muy práctico de comer, ¿eh? Sí, ya me lo he dicho. ¿Buenísimo? ¿Y si viene caliente? El de Fabio debe seguir caliente. Nosotros, entonces, cerramos así este, bueno, nuestro desayuno de cinco minutos. Pero estén atentos porque si quieres hacer leche, pero que no sea, o sea, de origen animal, hoy vamos a aprender a hacer una leche de almendras, una leche de arroz. Así que estén atentos más adelante. Cerramos nuestro desayuno en tan solo cinco minutos.